La tuneladora MK3 abre paso a lo que será la vía de tránsito del ferrocarril, que se trasladará hasta la zona oriental de Santo Domingo. Este escenario fue aprovechado por el director de la OPRED para pedirle al gobierno inyectar con fluidez el presupuesto determinado para finalizar la obra en el tiempo estipulado. El presidente ha heredado una situación económica que es todo conocido y está haciendo balabares, está haciendo filigranas. Y ha logrado localizar los recursos y materializar el inicio de la obra. O sea, ya ha asumido la responsabilidad. Altas figuras políticas de Santo Domingo Este evalúan con buen puntaje la obra que construye el gobierno a un costo de 385 millones de dólares. Nosotros tenemos la fe y la seguridad que el próximo gobierno que surja a partir del año 16 tendrá que terminar la obra hasta el Distrito Municipal de San Luis. Esta obra no solo va a repercutir en la provincia de Santo Domingo, sino a nivel nacional. Actualmente solo están estipuladas cuatro nueve estaciones en esta extensión que realiza la OPRED para el metro. Tomás Marte, Noticias 23. Tomás Marte, Noticias 23.